Yo para mí lo que me funciona muy bien es hacer dos tipos de contenido, uno que sería contenido de fidelización y otro que sería contenido de crecimiento. O sea, el contenido de crecimiento sería este, por ejemplo, hacer reacciones, dúos, explicar cosas que están pasando en ese vídeo al que le estoy haciendo reacción y tal y cual, con ese vídeo es con el que se crece. Y por otro lado, yo lo que hago es a las personas que ya me siguen y tal, pues contesto preguntas que me hacen, doy pequeños consejos, pequeños tips y eso para mí sería un contenido como de fidelización. Qué interesante esto que comentas porque, a ver, yo todavía no le he metido fuego a esa red social, voy publicando, poco a poco investigando, pero sí que el otro día analicé un poco a un artista desde el punto de vista más mío, más del marketing. Y yo tengo una media de 150, 200 visualizaciones y ese vídeo va casi ya por 5.000, ¿no? Y al final es lo que te dices, son vídeos que interesan al público que no te conoce. Y sobre todo, decías antes, o lo he entendido así, Marco, rígeme, selecciona bien con qué, o sea, si haces ese formato, por ejemplo, del dúo, que sea un contenido que esté caliente, ¿no? En la red social, ¿no? Que esté teniendo... Sí, pero, o sea, tienes, para crecer y para que tu vídeo se posicione bien, para que tu vídeo propio se posicione, para que tu reacción vaya, o tu dúo se posicione bien, tienes que detectar cuáles son los vídeos que en pocas horas ya han conseguido muchas visualizaciones. ¿Por qué? Porque TikTok, el algoritmo normalmente, a ese tipo de vídeos le da cancha durante 2, 3 días, si es muy bueno y el vídeo está muy bien durante incluso una semana. Y todo ese tiempo en el que el logaritmo muestra ese vídeo, que se está haciendo viral y se convierte en un gran viral, a tu vídeo, que va un poco a la cola, le va dando también esa importancia, esa relevancia y lo va mostrando. No tanto como al vídeo original, pero sí que le da mucha más cancha que a un vídeo cualquiera, porque ya sabe que ese vídeo está funcionando. Y a TikTok, al fin y al cabo, lo que le interesa es, igual que a todas las plataformas, retención. Y por último, Omar, sobre esto, que es muy importante, ¿cómo miras eso, ese parámetro? Lo digo porque habrá gente que todavía no esté familiarizada con TikTok. ¿Cómo tú detectas que un vídeo está acabado de subir y que tiene, bueno, entiendo que mirando la fecha y las reproducciones? Claro, fíjate, TikTok ya te da pistas. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a seleccionar, subes un vídeo cualquiera, no una reacción ni un dúo, sino un vídeo cualquiera. Y le vas a colocar la musiquita y a TikTok te coloca en primer lugar las canciones y con el simbolito azul las canciones que a TikTok le interesa promocionar. Y normalmente, si tú colocas esa canción, por ejemplo, como un hashtag en el parámetro de búsqueda dentro de la plataforma, ¿vale? Ahí ya te salen vídeos normalmente que tienen mucha repercusión con esa canción. Ese, por ejemplo, sería un parámetro. Otro parámetro es seguir a artistas, que yo lo hago, yo sigo a muchos artistas, que me interesan, por un lado, porque claro, esto es importante. O sea, tiene que ser contenido que realmente a ti te interese y que a tu público le pueda interesar. O sea, por ejemplo, yo a una señora que sale en bikini en una playa enseñando carne, pues poca reacción le puedo hacer. Sí, bueno, se la podía hacer, pero que no a mi público entiendo que no le iba a interesar demasiado, ¿no? Entonces yo sigo a esos cantantes o a esos artistas o a esos grupos que realmente veo que están haciendo un buen contenido y que la gente, y esto es importante, y que la gente los sigue. Porque tienen visualizaciones y tienen seguidores, no por ser, por ejemplo, Sound Mendes o no por ser, ¿vale? Porque, claro, esos, ya por ser quienes son, obviamente tienen una gran comunidad dentro de las plataformas y tienen muchas visualizaciones, pero solamente por el mero hecho de que la gente ya los encuentra. Me refiero a los otros artistas que realmente generan esas visualizaciones de manera mucho más orgánica y que el algoritmo interpreta que ese contenido, aún siendo un total desconocido, pues ese contenido es muy bueno. Entonces yo voy siguiendo tal. La tercera vía es, como decía antes mi querida Coté, es haciendo mucho scroll y, sobre todo, diciéndole a TikTok cuáles son los vídeos que tú consumes y cuáles son los que no. Claro, tengo un compañero, bueno, de hecho ya lo conocéis, alguno de los que estáis aquí, Abel. Abel, no voy a decir el apellido para... Sí, que va a entrar ahora. Hoy he visto una publicación en Instagram. Sí, hoy es que le he metido un poco de caña para que se pusiera las pilas. Pues Abel me decía al principio, cuando empezó la plataforma, que ha empezado hace relativamente poco, me decía, tío, es que yo me pongo ahí y solamente sale basura. O sea, a ver, al principio, cuando tú entras a la plataforma, claro, el algoritmo no te conoce de nada y te va mostrando cosas que normalmente le muestra a los usuarios. Tú eres el encargado de, o bien, darle al... abajo donde pone compartir y darle al corazoncito roto, de no me gusta, ¿vale? Para que no te vuelvan a mostrar ese tipo de contenido porque no te gusta o porque no quieres que te salga en el feed, o bien de scrollear hasta que encuentres un vídeo que te guste y darle like. Entonces, lo que hará el algoritmo será dejarte de mostrar vídeos que no te interesan en absoluto y te mostrarán vídeos que sí que te interesan, ¿vale? O sea, al final son inteligencias artificiales y tú lo que vas buscando son cosas que te interesen tanto para consumir, porque al fin y al cabo también es una plataforma en la que yo personalmente he aprendido muchas cosas, también te digo, no solamente de la plataforma sino en general también y por otro lado, vídeos que a ti te pueden ayudar a, por ejemplo, realizar, como hemos dicho, estos dúos, ¿no? Estos dúos, estas reacciones que te pueden dar alcance orgánico porque eso es importante. Además, luego la gente de TikTok ahora mismo es la única o de las pocas plataformas que te dan alcance orgánico y que tú además puedes permitirte hacer un cross platform con ellas, es decir, llevártelas de TikTok a Instagram o de TikTok a YouTube o de TikTok a donde a ti te dé la gana. Es difícil porque sacar a la gente de una plataforma es difícil, pero yo tengo que se consigue y fíjate en Instagram, que tengo que ser sincero, lo tengo abandonado desde hace un par de meses, la verdad, lo tengo, pero porque no me da ya la vida, aparte de ese verano ha sido duro, no me da mal la vida. Pero fíjate, aún no haciendo nada ni publicando nada, veo que hay gente que se va de... O sea, como tengo puestas las redes en tal, hay gente que se va directamente de TikTok. Yo decirles apenas... Nada, sí, hay veces que pongo el Instagram abajo un poco en la descripción por si acaso alguien se quiere pasar y sí, todos los días hay dos o tres seguidores, dos o tres seguidores en Instagram si yo apenas publicar nada. Importante, importante, que esto lo recuerdo ahora, obviamente, si te vas a tomar en serio la plataforma y tal y cual, hazte un perfil de empresa, que puedas poner un link, que puedas poner una página web, que puedas poner tus redes sociales, etcétera, etcétera, porque hay gente que lo tiene como personal y no, claro, hay muchas opciones que no tienen. Ya me callo que llevo aquí media hora estampando, tío. Bueno, algunas cosas claves importantes para empezar y para crecer, publica muchísimo, tres veces al día, o sea, sé muy constante, eso lo valora mucho, el algoritmo de TikTok, prueba cuál es el formato que mejor aceptación está teniendo, hay formatos más para crecer y otro más para cultivar una relación.